Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal de experimentos Hoy vamos a ver 10 cosas que vais a flipar en colores La primera es super sencilla, igual hasta alguna de vosotros ya la habéis hecho Es calcar cosas con papel, pasándolas por encima En monedas es una locura, es super chulo Pero es que podemos también hacer copias de llaves Con la misma técnica, y ahí tenemos una copia exacta de una llave Y diréis, bueno y para que quiero yo eso Pues para hacer un clon y poder tener eso Una copia digamos casera o un poco clandestina De cualquier llave de estas de dientes Pasándola a alguna lámina fina de metal Esta es la llave original que abre y cierra el bombín sin problemas Y la nuestra por si sola no podría girar muy bien porque la lámina es muy fina Pero ayudándonos de un tensor podremos girarla En caso que no gire no pasa nada Echamos un poquito de aceite WD40 o 3 en 1 Y ahí ya girará porque es que algunas cerraduras o bombines están un poquito como atascadas Pero ahí veis, hemos clonado una llave Y solo hemos necesitado una hoja de papel y un lápiz para clonarla Vamos al siguiente invento, experimento o yo no sé que es esto Pero vamos a doblar el cristal Bueno esto me recuerda al chiste que va el chaval nuevo a trabajar a la cristalería Y le dice su jefe Bueno chaval venga vea por el martillo de enderezar cristales Y el chaval todo es buscar, todo es buscar y no lo encuentra Claro porque no existe un martillo de enderezar cristales Pero si podemos doblarlo aquí lo veis Simplemente calentándolo con unos sopletes Y estirando con un alambre para no quemarnos Habremos hecho una botella super decorativa Que llenando de nuevo con su líquido inicial Ponemos la tapita Y tenemos eso, una botella Que puede ser de vino, cerveza, whisky o lo que tú quieras Vamos a hacer espaguetis de colores Bueno esto realmente es una locura Te va a romper la cabeza Y para la gente que se tiene hijos pequeños O los primos O quieres dejar alucinados a tus invitados Haciéndoles degustar una comida visualmente brutal Eso sí, de sabor va a estar igual Porque esto es colorante alimenticio Pero visualmente van a alucinar Hacemos los espaguetis como cualquier otro día Los servimos y cuando estén a nuestro gusto al dente por ejemplo Los ponemos en vasos Que con colorante alimenticio después de un ratito Habrán cogido todo el color Y ya está, no tiene más Simplemente es teñirlos Pero es algo que realmente la gente no suele hacer El teñir los espaguetis Pero a la hora de comerlos Como digo, saben igual Pero visualmente te vuela la cabeza Con el siguiente truco de supervivencia Nos vamos a poder calentar como si fuera una estufa Cocinar, hacer señales luminosas O iluminar durante un montón de rato Diría hasta más de una hora Una estancia Para hacerlo necesitamos cartón Un bote metálico tipo crema Nivea Eso es internacional Y algo de cera de vela Que hayamos echado hasta haber empapado Todo lo que es el cartón Y ya está Esto es un fuego de emergencia Para apagarlo lo tapamos Quitamos el oxígeno Y si queremos volverlo a encender Volvemos a prenderlo Y ya estaría Fogón de emergencia Ahora vamos a hacer una bomba de vacío Necesitamos 5 jeringuillas De las cuales una tiene que ser bastante grande Unos cuantos tubitos Y un trozo de esponjita Que tengamos por casa Vamos a coger las 4 jeringuillas Las desmontamos Y las cortamos Más o menos por aquí Con un cúter se hace bien Aunque bueno Se podría hacer mejor con una dremel Pero bueno Dos de los pistones Se cortan Y la esponjita por la mitad Ponemos la esponjita Y el pistón La esponjita es para que haga de resorte ¿Veis que ahí hace como un vaivén? Pues pegamos Y la otra Lo mismo Estos son válvulas Que lo que va a hacer Es cuando la bomba de vacío Este en funcionamiento Dejar o no El aire pasar Dependiendo si nos interesa En ese momento Vamos a hacer una T con los tubitos Hacemos una muesca Y introducimos el otro por ahí Con silicona caliente Sellarlo Muy importante Que esté todo Super bien sellado Porque si no Se nos va a escapar el aire Mejor dicho Nos va a entrar el aire En la bomba de vacío Y no va a servir de nada Como veis Es bastante sencillo Lo que estamos haciendo Y ahora Es poner Los otros dos tubitos En los extremos De las válvulas La jeringuilla grande Va en la central Y ahora tenemos que conseguir Un tarro de cristal Esto también es Super complicado Me costó a mi la vida Hacer un agujero En el cristal Y que no se rompa la tapa Así que Con mucho cuidado Ponemos el adaptador Para la jeringuilla Muy muy bien sellado Ya sabéis Y ya estaría Esto lo que hace es Cada vez que lleno la jeringuilla Es aire que estoy quitando Del interior De nuestra bomba de vacío Vamos a poner Unas cuantas cosas dentro Espuma de afeitar Se expande Ya que el vacío Hace que El aire O gas Que tienen Las burbujas De la espuma Se expandan Lo mismo que el Marshmallow También tienen Aire o gases En su interior Que al estar En el vacío Se expande Un globo Lo mismo Y una llama ¿Qué creéis que pasaría? Muy fácil Se apaga Porque no hay aire Vamos a hacer Una linterna Con leds Reciclados De alguna otra linterna Que se nos haya estropeado No tiréis nunca Las cosas que se estropean Seguro que tienen Piezas Que podéis reutilizar Con el fondo De una Lata o bote De Pringles Hacemos esta forma Que más o menos Es como dos dedos juntos Y cortamos Hay que limpiar Para que tenga Buen contacto eléctrico Medimos La pila de botón De 3 voltios Que hay en su interior Y hacemos La forma Y para evitar Que haya un cortocircuito O sea que las dos láminas Se toquen Ponemos Pegamento instantáneo Y papel Esto lo que va a hacer Es aislar Estas dos láminas Y que no haya Ese cortocircuito Cortamos El sobrante Y ahora tenemos Que saber Cuál es el cátodo Y anodo De los diodos led Una vez que ya lo hayamos sabido Tenemos que poner La pila Respecto a la polaridad De los diodos Si hemos puesto El anodo arriba Pues sabemos Que esa Es la parte positiva De la pila Y ahora Hay que poner la pila Y ya está Una vez que esté puesta Se encenderá Esto es una linterna Muy socorrida Pero a la vez Muy funcional Vamos a hacer Una hiper broma Brutal Que nos va a dejar La boca Fatal Nos va Básicamente A reventar Las papilas gustativas Porque vamos a hacer El ácido más potente Que puede hacer Una persona en su casa Como Reduciendo Jugo de limón O zumo de limón Hasta su mínima expresión Le quitamos Toda el agua Y le dejamos Ese extracto ácido Y lo vamos A poner En una botellita Para suministrarlo A nuestras chucherías Gomitas Gominolas Como le llaméis Favoritas Porque mucha gente Le gustan Que sean ácidas Bueno pues con esto Vais a alucinar Ponéis un par de gotitas No hace falta más Esto es como el veneno De cascabel Y vais a flipar Se os va a quedar La cara Hacia adentro Pero a nivel Dios Vamos a hacer Un tornado Con un ventilador Y papel higiénico Un tornado En casa Y bueno Es un poquito peligroso Porque quitar La tapadera Al ventilador Pero bueno Tampoco tanto Y ya está Ya estaría Hecho nuestro tornado Damos al play Y veis como va girando Y como propulsa El aire Hacia arriba Hace que Ese twister De papel Podamos hasta meter La mano por dentro En slow motion Está mucho más chulo Pero en la vida real Es también Oye pues una curiosidad Que simplemente hace falta Un ventilador Y un trozo De papel higiénico Y usando el papel Como protagonista De nuestro siguiente truco Vamos a hacer un disco Y con una multi herramienta Una dremel De esta Usaremos Con muchas muchas revoluciones Esa función de corte Que a veces nos hemos cortado Un dedo sin querer Pues lo vamos a usar Para cortar Listones de madera Cartón O plásticos Y vamos Al último Truco Proyecto En este caso Es un proyecto De electrónica Que está muy muy guay Que es Hacer una bobina Para hacer un campo Electromagnético Que será capaz De interactuar Con cualquier imán Que tengamos por casa Y como Pues Como veis Haciendo una bobina La alojamos En unos palitos De lado Para que quede Bien fija Y sujeta Y para alimentar Pues una batería 18650 Que es una pila Bastante potente Que genera Un montón de potencia O sea Son como 3,7 voltios Pero un montón De intensidad Por eso Estas baterías Son las que se utilizan En los patinetes eléctricos Porque tienen mucha fuerza Y ahí vemos Como podemos hacer Levitar Con esta bobina Es un campo electromagnético Que hace levitar Un imán Un imán de neodimio Ahí tenemos Hemos vencido La fuerza de la gravedad Gracias a la fuerza electromagnética La fuerza de la gravedad La fuerza de la gravedad